A donde vaya todo conoce mi fresco 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 Conoce mi fresco Fresco Y bueno, 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 bueno ¿Cómo están gente? Espero que estén bastante fresquitos El día de hoy, si no, pues empecemos rápido Con los chimesitos que han estado preparados para el video De esta ocasión, pues empecemos Con que básicamente Buenos días Norteamérica, este programa Que había entre Death y Juan Guarnizo En donde básicamente decían noticias Relevantes de lo que estaba sucediendo En el mundo del internet en cuestión Que al final este programa terminó Porque en cuestión el propio Juan Lo que estaba haciendo era dejarlo completamente A un lado, ya que se estaba dedicando Al 100% al canal, era básicamente Death ya en los últimos periodos De tiempo de este mismo canal A lo que, bueno, precisamente hace unas semanas atrás Tanto Death como Juan habían mencionado Que, ¿qué pasaría si regresaba Buenos días Norteamérica, no? Lo dejaron ahí a la suposición, pero bueno Aparentemente el día de ayer grabaron Nuevamente buenos días Norteamérica Fuckers Nice Espera, me llama mi esposa Y siempre interrumpe Hola mi vida ¿Cómo estás? Bien Ocupadito Porque estoy grabando algo Pero no te preocupes Cuéntame, ¿qué onda? Es que ya se cuenta que tenemos tiempo limitado, güey Dime mi amor No, pues como les decía en las noticias Un noticiero de mierda Verga No te mutiaste, güey Eso, BMW, así se llamaba No, BDNA, BDNA Bueno, te amo, ahorita te llamo ¿Ok? Adiós Oye amigo, no te mutiaste ¿Ah no? Así que sí, efectivamente va a regresar En los próximos días Va a estar en su canal Me imagino que ya el día de hoy Se sube precisamente el video Así que bueno Es lo que hay en cuestión Respecto a este tema Y el regreso precisamente De Buenos días Norteamérica Pero bueno Es lo que hay en cuestión Respecto a este mismo Ahora pasando a esta siguiente noticia La cual es sobre que Está saliendo Un supuesto sindicato De youtubers El cual está siendo promovido Por algunas personas Que supuestamente son youtubers Que la verdad En mi vida Los había visto Empiezan a decir que Como youtubers Como creadores de contenido Nosotros tenemos el derecho De que se exprese Y se muestre Nuestra libertad de expresión Pero es que A ver Youtuber, youtuber Comillas, comillas ¿No? Porque realmente No conozca nadie de ahí Pero bueno El caso es que Empezaron a haber Muchas críticas Sobre esta situación Sobre el sindicato de youtubers Que a ver En sí La idea No está mal Porque seamos sinceros O sea Youtube llega a tener Cosas bastante turbias Como el hecho De que literalmente Te puede borrar El canal En un segundo Si ellos quieren Y no están Ni obligados A pagarte Lo que te tenían que pagar Lo que hiciste en ese mes Ni a darte precisamente Una compensación Por dejar de trabajar En la plataforma No Porque al fin de cuentas Las propias reglas de Youtube Está estipulado Que tú como tal No eres trabajador de Youtube Tú lo único que haces Es contenido Por tu propia cuenta Pero de ahí en fuera Nadie te está mandando A trabajar en nada Entonces pues vaya Ahí hay cosas Que son bastante oscuras Y que precisamente A los youtubers Pues nos dejan Bastante inseguros Pero como se manejó En este video Es completamente ridículo La verdad Porque empiezan a decir Que no Que las grandes empresas Empiezan a tomar El monopolio O sea Ya aquí ya empezamos Con un discurso socialista Nivel Dios No Entonces ahí No por favor Es por eso Que precisamente Este video Del sindicato de Youtube Que a pesar que la idea Es buena E interesante No tocaron los puntos Verdaderamente relevantes Sino que se empezaron A ir por un discurso Mucho más politizado De ideologías Inclusive Full izquierdistas Lo cual Ahí ya se empieza a ver Precisamente Hacia donde quieren Dirigir el asunto No porque diríamos Ah ok Son izquierdistas Pero quieren hacer Propuestas interesantes Pero el punto aquí Es que literalmente Lo están viendo Desde el ámbito Que les conviene Según su ideología Política Lo cual pues ahí A ver Ya literalmente Afecta Todo el sistema De como está Actualmente Es que literalmente Es ridículo Algo así Pero bueno Es lo que hay en cuestión Respecto a este tema Ahora pasando A esta siguiente noticia La cual es sobre Windy Jirk Y es que Resulta ser que la propia Windy el día de antier Hizo un video En donde estuvo respondiendo Preguntas de sus seguidores Y una de ellas Precisamente le preguntaron ¿Por qué te tiran Tanto hate? Si yo no veo Que has hecho Algo malo A lo que la propia Windy Jirk Mencionó Y dijo Lo siguiente Ya ves como A lo largo de la historia Han matado a personas Inocentes Han metido presas A personas inocentes Han linchado a personas Inocentes Cazaban brujas Etcétera ¿Qué te puedo decir? Hay algo en esta sociedad Uno La envidia Dos Las conspiraciones Que sí pasan Tristemente en este mundo De YouTube y las redes Te parece un asqueroso Partido político Donde inventan lo que sea Para hundirte Y ellos ganar gracia Y ganar fama Y salir adelante Así que sí Te puedo decir que puede ser Uno Por envidia Dos Conspiraciones de personas Que solas No son suficientemente Fuertes y talentosas Para surgir por sí mismas Tienen que unirse En grupitos Colectivos Para hablar mierda De mí Y de otras personas A las que les va bien Solas Y así hundirlos Y sentirse bien Mientras machacan Y quieren hundir a otros Y bueno A lo largo de la historia Se ve que todos Serán castigados Por su karma Por Dios Y por el arcángel Michael Así que yo seguiré Y estoy bien Y gracias por reconocer Que no he hecho Nada malo Porque lo más malo Que pude haber hecho Ha sido Big Bait O algo así Sin embargo He procurado No decir mentiras Acerca de las cosas Que me han pasado Mienten diciendo Que le dije machista A alguien Cuando en realidad Dije que no era machista Inventaron Que alguien perdió Su trabajo Por mi culpa Cuando fue completamente falso Etcétera Todo para hacerme ver mal Aquí seguimos Aquí seguimos Echando para adelante La justicia Pronto llegará A los pecadores Aquí dos cosas Primero que nada Es cierto Windy en lo personal Y lo que he visto Como tal No he hecho nada malo Si se ha pasado En muchas ocasiones Con querer llamar la atención Ya no solamente En los títulos Sino que con otros youtubers Entonces No mal Pero así De ahí se puede notar Que viene también Un poquito de su hate Que como les comento Para mi eso no está mal Donde creo si Se pasó muchísimo Fue en su momento Que explotó Tal cual En donde empezó a acusar Sin pruebas A Ari y a Juan Guarnizo Pero de ahí en fuera Como tal Algo mal que haya hecho Windy No Y si Sinceramente considero Que de primera instancia El hate que estaba recibiendo Windy Era injustificado Pero después Empezó a tomar actitudes Bastante Bastante Irracionales Que no tenían ningún tipo de sentido Y sin ningún tipo de prueba Por lo que terminó En la situación En la cual está actualmente La propia Windy Segundo No sé a quién se refiere Con que van a pagar Todos los que le hicieron mal Bueno a ver El karma Para empezar No existe Simplemente son consecuencias Que las propias personas Ya sea por hechos Que hayan realizado De una manera Bastante asertiva O equivocada Pues precisamente Llegan a recibir Consecuencias de ello Pero a quién se está refiriendo No lo sé Porque lo vuelve a dejar Al aire Especulación Pero bueno Es lo que hay en cuestión Respecto a este tema Ahora pasando A esta siguiente noticia Y última La cual es sobre Que empezaron a atacar A Grefg Porque supuestamente Grefg Se estaba metiendo Con Willyrex Si así es A ver Ya sabemos que Grefg Tiene ya un hate Detrás Muy grande Ya es muy muy grande En muchas ocasiones Grefg La ha cagado De manera impresionante Lo primero que se me viene A la mente Es precisamente Lo de los airpods Lo de la pirámide Y lo del rewind Porque como tal Lo del contador Del covid Eso a mí no me pareció Mal Lo que me pareció Por lo contrario Mal Es que precisamente Se hiciese todo un evento Días antes Cuando se estaba En plena pandemia Pero bueno También hay otras cosas En las cuales Pues de Grefg Recibe un hate Bastante injustificado Entre comillas Porque de igual forma Se entiende Que viene a raíz De todas estas polémicas Que ya tiene detrás Y también de ciertas actitudes Que el propio de Grefg Ha tenido Como por ejemplo El hecho De haber respondido mal En algunas ocasiones A donaciones Que la propia gente Le iba haciendo O inclusive Literalmente tirarse pedos En su directo Pero bueno El caso Es que en esta ocasión Todo viene a raíz De que el propio Jordi Wild Pone este tweet Que dice Por motivo desconocido El podcast No se puede ver En ningún lado No es ningún strike Ni nada por el estilo Es un problema interno De YouTube Que espero se solucione En breves Hice un recorte Con el editor Interno de YouTube Y mi teoría Es que se ha buggeado Procesando Veremos Y efectivamente Vemos ahí Como dice El video no está disponible Para verlo En ese momento En cuestión Que por cierto Lo que se hablaba En este podcast Era de Willy Reyes Cancelado Y los NFTs En cuestión Tema Willy A lo que Grefg responde Y dice Cualquier YouTuber Que lleva años Como nosotros Jordi Sabemos que Guillermo Aca Willyrex Tiene acceso Al gestor De videos De todos los canales Por ser El papá De YouTube Espero no hayas Dicho nada Ofensivo Hacia su figura Estás en el punto De mira Wild A lo que Jordi Simplemente responde No se lo digas A nadie Pero lo He comprado Un par De Willy Monedas Y todo arreglado O sea Tweets Tranquilos De broma Pero gracias Al tweet Que precisamente Puso el propio De Grefg Muchas personas Empezaron a poner Cosas como De Grefg Queriendo hacer Controversia Como siempre Y Willy Ni mente Le pone Ja 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 Como siempre Hablando de más Gilipollas Por eso Ni el Vegeta Te hace caso Escoria Bueno 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 O sea Les repito Que esto simplemente Es por un tweet Que ni siquiera Iba con malas Intenciones Del propio De Grefg Simplemente iba con Broma Porque sabemos Que efectivamente Willy pues No mete mano En videos Que hablan de él O sea No O por lo menos Más que tiene Acceso A la propia red De YouTube Pero bueno Al final de cuentas Se terminaron tirando Hate Al propio Grefg Por esta situación Que me pareció Ya completamente Confuso Este hecho Recordemos Que inclusive El propio Grefg Y Willy Pues no es que Se lleven De lo mejor Pero tampoco Se llevan mal De hecho Tuvieron un programa Juntos Hace un año Atrás Sobre la academia De gamers De gamers O algo así Que en sí Con quien Tiene Rosas Grefg Es con Vegeta Pero pues De ahí en fuera Con Willy Pues no Más que Estos comentarios De broma Que hizo Por cierto El propio Wismichu Habló Presente De los NFTs En su Video De Will Rex En concretamente Que el propio Wismichu Usó El argumento De que La forma En la cual Willy Estaba promocionando Sus NFTs A su público Menor Se me hace Una estupidez O sea Ese argumento De que Se lo está Promocionando A sus Niños Bueno Ya he repetido En diferentes Ocasiones Mi postura Y mi opinión Sobre este tema Pero bueno Ustedes que piensan De esto Ya saben Que lo pueden dejar en los comentarios Para saber su opinión De ustedes Ya que ustedes Tienen la opinión De todos estos temas Sin más que decir Yo los estoy viendo Hasta un próximo video Gracias por ver este mismo Adiós Subtitulado